Abel atiende su frutería como cada día desde hace más de 30 años. A dos de jubilarse mantiene una renta antigua que heredó de su padre de algo menos de 300 euros, que no ha acabado en 2015 porque actualizó la renta con el IPC de una sola vez. Por eso podría mantener la renta antigua hasta 2024. Se cerrará, porque yo tengo aquí un sueño mío trabajando conmigo, pero no creo que tenga interés en quedarse con él ni nada. Su frutería está en un barrio muy cercano al centro de Valladolid. No es una ventaja, dice Abel, de hecho los negocios que rodean su tienda están así. Es el efecto de la venta por internet y la presencia de grandes superficies. Este local en concreto sigue sin actividad desde hace más de una década, pese a que lo intentan alquilar por 100 euros. Ningún local se ha vuelto a reabrir una vez que lo ha cerrado. Nada, ninguno. Camino sí hizo el cambio de tipo de contrato en 2015. El precio pasó de rondar los 350 a los 400 euros. La subida no ha sido grande porque no tiene baño. Pero un precio razonable, vamos, que se puede con ello. Su mercería está junto a una de las arterias principales de la ciudad, el Paseo de Zorrilla, lo que hace que este local pueda ser apetecible. Su contrato acaba en octubre y espera renovar. Llegaríamos a un acuerdo, digo yo. En este portal una vecina paga 53 euros mensuales y hay un caso en pleno centro de Valladolid que paga 6 euros. No hay estadísticas de cuántos como ellos pagan una renta antigua por su vivienda, que además no tiene fecha de caducidad, porque la ley permite hasta dos subrogaciones.